Hablando de casos escandalosos en los Estados Unidos, se da otro con, pues en esta ocasión, un maestro, un maestro llamado Barney Dow Harris, que pues junto con su cuñado, un maestro muy reconocido en la localidad, o sea, vamos, querido maestro de español, ¿no? Que pues, este, de repente no sé en qué punto le cabe en la cabeza que quería robarle a un cartel mexicano, ¿no? Entonces, pues, o sea, ve muchas series de Netflix y la quiso aplicar, y entonces, pues, este maestro escolar sin experiencia delictiva ni nada de eso, entre él y su cuñado se les ocurre la idea de robarle a un cartel, a un cartel mexicano, ¿no? Específicamente. Y pues esto, allá en North Carolina, lo planean y dicen, bueno, ya sabemos que quién es el bueno aquí del cartel, no sé qué, le ponen un, este, un aparato, le ponen un chip al, entiendo yo que es al automóvil, para detectar sus movimientos y dónde andaba. Entonces, pues, ya cuando se dan cuenta dónde andan, se arman, o sea, consiguen armas, ¿no? Y se buscan enfrentar, y bueno, básicamente los buscan robar, cosa que se vuelve caótica, se vuelve un tiroteo, porque uno de los del cartel se da cuenta que están a punto de robarles, y pues, avisa a otros, a otros del mismo cartel, y pues entonces se hace un despapalle como de película, amigos. Exactamente, el chavito al que robaron, que estaban... Ah, porque está joven, me va a estar joven. Sí, el chavito es un Alonso Beltrán Lara, de 18 años, se cree que es del cartel de Sinaloa, y este, vivían, estaban en una casa rodante, donde, donde iban a robar, básicamente, estaban en la casa rodante. O sea, había droga, había dinero, no, no había mucho, había que robar, 7 mil dólares. No, no, 7 mil dólares, bueno, seguramente se lo van a haber pelado, si es que había más, se lo pelaron ahí antes de que llegaran los policías. O sea, sí, se lo van a haber, pero lo que encontraron ahí fue droga, fueron, este, cocaína, fue dinero, 7 mil dólares, algunas armas. Este chavo que estaba ahí como cuidando de 18 años, este Beltrán, pues muere, ¿no? Sí, se lo echan los, los, el maestro, o sea, como que tan, tan inocente no resultó. No, 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 iban con la idea de... Él traía un, o sea, aparte consigue un chaleco antibalas, o sea, que eso no creo que sean tan fáciles de conseguir. Bueno, en Estados Unidos. Ah, sí. En Walmart, vas a decir, denme dos, dos chalectitos. Este, y él también fallece, el maestro, el cuñado, lo detienen, obviamente va a ser, con, tiene cargos, cargos de robo, robo a mano armada, no sé qué se puede hacer. Sí, sí, sí. Robos de mano armada. A pesar de que le estás robando a un ladrón, a un criminal, pues es un robo. Este, es un robo, sí, bien curioso, yo también me sorprendí de eso, sí. Y asesinato en primer grado, porque este chavo al que se echan ellos tenía, pues, unos balazos en la nuca, o sea, sí fue un, un asesinato bastante frío, o sea, a pesar de que es un maestro, que, pues resulta ser Walter White. No fue en el, en los disparos. No, 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 estaba amarrado y todo. Se ejecutaron, ah, cañón, hombre, que fue. O sea, qué locura de caso, amigos, este, de repente, o sea, el, el Walter White, ¿no? De, de Estados, de Carolina del Norte, ¿no? Impresionante. A todos los amigos que están por allá en Carolina del Norte comenten, pues, este, cómo vieron el caso, se enteraron, qué onda con, con esta situación, está muy, muy alucinante, ¿no? Y bueno, eh, tienen miedo que le vaya a pasar a la familia de ellos, obviamente, porque, pues, no es buena idea meterse con ese tipo de, de asociaciones, de grupos, claro, sí, las autoridades locales aseguran que temen por la seguridad de la familia del, del profesor Harris, este, pues, sí, porque aparte lo ejecuta, o sea, no, vamos, no fue, no fue, no fue, o sea, sino que fue sangre fría. Sí, fue algo más. Obviamente, pues, pueden ir contra, contra. Yo creo que hay más historia atrás. ¿Eh? Hay más historia. Hay algo más, ¿verdad? No, no creo que de la nada, ¿no? Supuestamente, de repente, se le ocurre un día para otro hacer esto. Yo creo que sí, tiene razón. Puede ser algo, alguna venganza por algo ahí. Algo, algo más, algo más, puede ser, puede ser, este, después yo creo que les vamos a actualizar esta información un poco más. Saludos, Alicia, ¿cómo andas? ¿Qué dice todo por allá? Marina, Lucía, Ivonne, ¿qué onda? Saludos a Paul ahí en la moderación. Paul311, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bueno, pues, vamos a, vamos a los Sugar Daddy, ¿no?